Ahora sí, mi querido Johnny, tengo una pregunta para iniciar este segmento y es que leía temprano un artículo que hablaba sobre los matriculados, los estudiantes matriculados para el periodo escolar 2024-2025 que daba la cifra de 2.6 millones de estudiantes. Y mi pregunta para usted, tomando como partida la población según nuestro más reciente censo que alcanza casi 11 millones de personas, esto no es muy poco, los estudiantes que tenemos matriculados en las escuelas públicas que están incluidas y también privadas. A veces que de acuerdo al último censo estudiantil solamente aumentó 100 mil y algo de estudiantes, aunque también hay una gran deserción, lo que sale de las aulas hay que sacarlo de esas estadísticas, pero usted ve la queja en la mayoría de pueblos y campos y barrios de la capital que no hay cupo para inscribir los muchachos, ¿y quiénes ocupan ese cupo de los muchachos? ¿Los extranjeros? No, los extranjeros no, los haitianos. Bueno, ¿son extranjeros, don Johnny? Sí. ¿Son extranjeros? Un periodista escribió una nota, fueron apresados 13 extranjeros y un haitiano, dijo el periodista. Ay, cometió una pifia el pobre ahí. En Radio 1000, sí, fueron apresados esta mañana 13 extranjeros y un haitiano, en ese tiempo no habían tanto, pero mira, eso hay que sincerizarlo muy bien, el derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos universales. Sí. No importa donde el ser humano viva, en cualquier condición que viva, para qué y quien habla, ha sido un defensor de la nacionalidad dominicana, pero yo creo que hay que sincerizar. Por ejemplo, las universidades tienen ya un registro. Entre la UAS, UTSA y la Pucamayma, tienen el mayor número de estudiantes de origen haitiano. Bueno, la mayoría de esos estudiantes que están ahí están legales, es decir, residen y han venido por la buena y han tomado todas las condiciones migratorias y han llenado los requisitos que requieren esos centros de estudio. Pero en el caso de los niños, que es donde está el problema de las embarazadas, que originalmente vienen a dar a luz, pero no van a retornar al hambre, ese es un tema que para mí quedó inconcluso con el último censo. Fíjate una cosa, que el último censo lo dan a conocer, ahora porque vienen los cambios y la persona que quiere quedar, una inecta que está ahí frente a la Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, esto que ha anunciado el Ministerio de Educación, yo creo que debe ser bien analizado y eso lo podemos comprobar por lo menos a los 20 o 25 días después del reinicio del año escolar, porque eso ahí va a determinar si realmente es así. Si la ADP hablaba de un déficit de aulas, es otra cosa que el ministerio debe corregir, porque también se da el caso que hay una superpoblación en aulas y hay una gran cantidad de escuelas que están a medio de construir, que no están terminadas. Hay lugares donde todavía se está recibiendo docencia en locales alquilados, en una supuesta, en aulas móviles y debajo de árboles. Esa es la realidad de la educación. Pero yo creo que en relación a los haitianos, aquí no se les ha dicho la verdad, al pueblo dominicano. Repito, no estoy en contra de que ellos reciban docencia porque eso es un derecho y no podemos crear niños analfabetas. Bueno, aquí estamos leyendo las cifras de los estudiantes extranjeros o más bien en este caso específicamente nacionales haitianos y tenemos un total, según esto que estamos mirando en este caso, de 173.416.000 estudiantes. No, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay más. De dos millones. Yo creo que hay más. Yo creo que hay más. Aquí deben haber mínimo dos millones y medio de estudiantes. Es verdad, me resulta poco la cantidad. Me resulta poco. Con todo el respeto de quien la hizo, esa investigación. Pero cuando tú vas a la realidad de los barrios y tú vas a las 4 de la tarde, sobre todo ellos que van a traer a la chapea. ¿Sabes lo que es la chapea? Sí. El moro. El moro. El moro, sí. Vemos que además de haitianos, también tenemos de nacionalidad estadounidense 9.317, según leo aquí a distancia, ¿verdad? Y venezolanos 7.547 matriculados, para un total de más de 200.000 extranjeros en la República Dominicana. Yo creo que eso hay que actualizarlo, y yo creo que el mejor lugar para actualizarlo es el día de las inscripciones. Porque todo el mundo sabe los apellidos, aquí nos conocemos todos. Sí. Entonces, hay que actualizar esa cifra, y ese es el mejor día. Ese es el mejor día. Habría que ver si incluye los programas de alfabetización. Que también, exacto, habría que ver si incluye los programas de alfabetización. Si es global, el registro es global, hay que determinar eso. El artículo decía que era global, que incluía. Pública, privada y semi-privada, sí. Yo no, permíteme, pero yo no creo que esa sea la realidad. La que yo veo en los barrios es que ya, incluso cuando se aperturó, cuando se abrió el proceso de inscripciones, ¿cuál era el grito de los dominicanos? Que no había grupos. Que no había, ¿quién lo estaban ocupando? Unos alemanes, ¿verdad? Haitianos. Haitianos. Sí. Esa es la pura verdad. Además, ¿y a quién? No. Hay que ver si hay muchos que no se han casado. Exacto, hay muchos jóvenes. Hay gente que no se han casado y otros que son jóvenes. Yo creo que la cifra es más o menos ahí. Pero no nos dicen la verdad. Porque yo nunca creí en ese censo. No voy a creer en un censo que... Aunque ya estamos mezclados, Johnny, haitianos y dominicanos. Sí, no, pero no me vengas con eso. Pero como que, Johnny, pero... Esa es donde ya tiré la toalla, esa posición. Pero es que la realidad, en la zona fronteriza, Johnny, y algunos barrios aquí, los dominicanos se mezclan con las haitianas. Esa es otra realidad. Ah, bueno, por esa parte. Por ejemplo, usted varía piña y el de 100 viviendas, ¿80 son haitianos? Esa es la pura verdad. Usted va a San Carlos ahí, donde está el pequeño haití. Y por ahí, no solamente lo que tú ves... Mira, por ahí hay guardería entera, como ellos duermen en Percha. Por ejemplo, un callejón tiene como 50 vainas y ahí viven como semilleros de haitianos. Repito, no nos oponemos a que ellos tengan derecho a la educación. Creo que sí. Lo que le ha faltado al gobierno dominicano, en todos los regímenes, es una política definida frente a eso. Eso demuestra una vez más que en la República Dominicana, como se dice, se le da la panturienta, se le da educación. Y si tú agarras un niño pequeño haitiano y lo llevas a desayuno, almuerzo y merienda libre, te das cuenta que también ellos son beneficiados de esos programas. Claro. Esa es la realidad. ¿Ustedes vieron la ausencia de los tres que echaron a Pedro en el pozo? Ay, 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 ay. Gonzalo, calculo que no fue porque él está en un proceso judicial. Y, exacto. A ver, se inventó. Se inventó que está de viaje, mandó un video y no se lo pagaron. Sí, pero estaba en el guión, no sé qué pasó. No, dicen que no. Según lo que se filtró, el video estaba en el guión, pero no salió. Y, Margarita, que hace tiempo que no se da cuenta que su tiempo fue el 12, el 12, no fue a votar. Margarita debió ser llevada a un juicio disciplinario del PLD. No fue a votar y ahora tampoco va. Tampoco va. Yo digo que tiene pie y medio en la fuerza del pueblo. Sí, yo le voy a preguntar eso, que si usted considera que ella ya está casi del lado verde. Ya no cabe ahí porque ella se prestó a la jugareta contra su marido, su ex marido, para apoyar a Danilo Medina. ¿Y usted cree que Leónel le acepte? Él pidió disculpas. Él pidió disculpas. Danilo dijo que sí, que ellos cometieron errores. Y él cometió errores. ¿Y cuáles son los errores? Él no ve ahora, ese príncipe, un hombre que no veía a nadie, ni hablaba con nadie. Y todo lo que él decía, en un partido donde, sí, señor, sí, señor, es un partido que no va para ningún lado. En los partidos tiene que haber disidencia. Claro. Tiene que haber controversia porque eso es lo que le da fortaleza. Los partidos, con todo y todo, el PRD cuando tenía la lucha de tendencia estaba activo. El PRD, mira, los miembros del comité político de ese partido. Y yo, que no tengo santo, voy a destacar lo de Danilo, debieron hacerlo de Danilo todos. No fueron a la campaña, tú lo viste en la campaña de Abel. Probablemente es el dolor que Abel Martínez tiene. De las cosas que aquí más se criticaron fue precisamente que a Abel Martínez lo dejaron solo al camino de la presidencia. Y Danilo puede tener todo el defecto que tiene. Y eso no es un secreto. Pero él tiene una virtud. Él se integró siempre a la campaña de Abel. Él asumió eso. Recordemos aquella... Los enemigos de Danilo tienen que reconocer eso, que él se sumó. Aquella frase... Que le sume, que no le sume, es otra cosa. Aquella frase icónica que él dijo, todo el que me deba un favor a mí, páguemelo votando por Abel. Solo que él encontró una mala paga de una empresa que yo conozco que no pagan. Sí. Sí, no pagan, sí. Es decir, que él trató de empujar. Tú le prestas mil pesos y no pagan. Pero la deuda que él fue cobrado no... Los deudores no quisieron. Hizo el negocio capa perro. Ay, Dios mío. Sí, hizo el negocio capa perro. Pero hay que destacar que Danilo asumió. Danilo asumió eso, incluso con un discurso más fuerte que el propio candidato. Sí, sí, sí. Parecía como que era con él el problema. Sí, totalmente. ¿Alguien hoy soltó la bola de que la reforma constitucional está rehabilitada a Danilo? Yo te voy a decir una cosa honestamente. Yo te voy a decir, es el problema de la política. ¿Estás creando? Es el problema de la política. ¿Quién es inhabilita? Danilo y Lionel se juntan en aquel acuerdo de Metro Conti Club y ahí hay que salir de Danilo porque quería la reelección. Pero es que no es lógico que solamente él no pueda aspirar. Bueno, te lo digo honestamente, a mí él no me simpatiza, no me importa. Yo, quien era, era amigo de su papá, que era diferente. Cuando sea el papá de Danilo, iba a Danilo, 12 seres humanos diferentes. Aquel era un hombre de palabra y de campo, Juan Pablo. Pero dejar a Danilo inhabilitado de por vida, para mí yo creo que eso no se ve bien en una democracia. Sabemos que quizás él no va a ganar, lo que sea. Pero yo creo que una constitución no puede tener un artículo nada más para una persona. No, por una coyuntura que ya no existe. ¿Eh? Políticamente hablando, ¿eh? No, claro. Pero Luis no creo que se va a embarcar en eso, Johnny, porque realmente... En política no crea, mano. En política se hace lo que conviene. Aquí viene un problema duro ahora, yo lo he dicho aquí. El PRM arrasó con todo. Mira, tú tienes que ver que el PRM está tan delicado que te voy a decir lo siguiente. El PRM arrasó. Y tú le vienes un triunfalismo a ellos. Tú no se lo ves. ¿Sabes por qué? Porque es que lo que viene ahora es lo duro. Viene la reforma. Viene la reforma a la constitución. La reforma fiscal. Y viene el momento crítico de un presidente que tiene que terminar bien. Y es un momento delicado. Y además, el presidente de la república, que ya es el líder, ahora no es candidato. Tiene que hilar muy fino porque no se puede apandillar. No. Ahí hay como diez. Pero buscaría un caos. Cuéntalo. Vea, contándolo. Arnold. Arnold. Guido. Ramón Alburquerque. Ito Bisonó. Yayo Lobatón. Carolina. Carolina. Ah. Raquel. Que ahora arrancó. Y arrancó con fuerza. Sí, sí. Y arrancó con fuerza. Apalancada por el poderío de Santiago. Y además ya por un sector importante del gobierno. Ahí, el presidente que va a conciliar con eso. Si en principio se dedicó a apoyar a uno de esos candidatos de ahora, le van a dañar el gobierno. Se debilita también el partido como tal. Y él es un hombre visionario. No creo que él va a pensar así. No. Por tanto, este tramo para el presidente de la república, que yo digo que en el 26, en dos años que faltan, en el 26 ya se va a definir si se quemó o si pasó. Ese tramo más difícil es todo. Porque cuando al pueblo le vengan con la reforma, fíjate que es amagando, nadie la conoce. Porque no se atreven todavía. Porque, oye lo que te voy a decir. Si las reformas las mal instrumentan, en menos tiempo se va a fortalecer la oposición. ¿Y quién es el líder de la oposición? ¿Cuál es? Yo no es Fernando. ¿Por qué tú crees que el PLD ha estado tolerando el proceso por eso? Porque el PLD está en tercer lugar. ¿Pero usted cree que el PLD vaya para algún lado? No se va a definir que, hermano, el que tiene un 5% en este país es parte decisiva. Pero estando Danilo ahí todavía. Pero no importa, es que tú, mira. Pidiéndole perdón, pero yo no sé qué es perdón. ¿Qué problema tú tienes? Mira. Danilo, ¿por qué? Mira, mira, viejo. Danilo es más que justicia social. Danilo es más que todo eso. Ese partido fue con 10. Tú tienes que parar la gobernabilidad. Oye, pero Juan Ubiere para este país. Juan Ubiere para este país, hermano. En una hora. Es verdad. O tú estás loco. O tú tienes que contar con esa gente en este país. O tú crees que gobernar es tirar decretos así. Tú tienes que lograr. Pero que el PLD va rumbo a un dojo. No, pero no, no, eso no es así. Eso no es verdad. Porque le tienen que pedir perdón a esta sociedad. Mira los casos. Mira Andalita de Pacostilla, eso no es así. Mira los casos, Calamar. No, que no es así. Los cuartos que han devuelto. No te lleves de eso. El PRD. A la sociedad, yo. Oye. Le tienen que pedir perdón al país. Mira, tú andabas. Admitir las culpas. Tú estabas bebiendo leche de vaca. Ay, no me le digas. Cuando el PRD metió preso a un presidente. Y ni eso. Mira dónde está hoy. El PRD, el PRD. Más refinado por el PRD. El PLD. Es un pedazo de Don Juan y un pedazo del Partido Reformista. Para que tú veas que los procesos cambian. Pero el tercero no iba a desaparecer. Y quedaba en tercer lugar. Eso dijo Danilo en el calor del momento. Danilo dijo eso, ¿verdad? En el calor del momento. Tírate del puente, ve, tírate. No es así, viejo. En política no se suma así. La política es muy delicada. Por eso, este gobierno tiene la mayoría. Pero no la puede usar la mayoría así. Tiene que usarla con inteligencia. Si además pretende, o es como una mujer que tú quieras. Héname un día. Tú tienes que trabajar para toda la vida, para esa mujer. Llévatele consejos. Que tú te has casado. Oíste, que se saque el saco de otra cosa. Pero se supone que tú no estás enamorado por un día. Las mujeres de un día a tus andetales. Pero ya ni... Espera por el posible, están ahí. Pero ahora, esa es la mujer que tú quieres para tus hijos, para tener una familia. No. Y la política es así, Santi. Yoni, pero usted no cree que viendo los casos... Bueno, Alicia, quédate fuera, según veo. Sigue. No, no, yo lo dejo que se desarrolle, ¿no? Para no interrumpirlo. Que con los casos más recientes y sonoros de corrupción que ha instrumentado el Ministerio Público. La sociedad ve que han devuelto todos esos cuartos, esos millones de pesos. ¿Qué es el caso de mi amigo? ¿Usted cree que no se debe sincerizar en el PND? Oye, oye. La política, la corrupción no determina votos electorales. Oye, ve de eso. Eso es coyuntural. Es un momento determinado. Tú vas a estar todos los días telele, 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 telele. Te va a cansar la gente. Y también habría que ver la otra parte de la moneda, querido Santi. El PRM, siendo el partido del gobierno en la actualidad, ha apresado también a militantes de su partido. Es decir, que si a señalar vamos, en ambos partidos se han cometido delitos, en ambos partidos se ha señalado en algún momento por asuntos de corrupción. Y yo creo que precisamente se viralizó el otro día la declaración que daba Milagros Ortiz Bosch cuando decía, muy orgullosa, que en su partido no se le podía señalar a ningún funcionario porque la gente empezó a comentar. Claro que sí. No, porque se ha manejado diferente. Que se puede señalar. Se ha manejado diferente en ese sentido, Johnny. Entonces, como el tema es lo que estamos hablando de la reforma, nosotros no podemos todavía. Yo digo que vamos a esperar. Vamos a esperar qué va a pasar. Esto es importante. Tú verás cuando ya el país se conozca de manera oficial el proyecto de reforma fiscal, que aunque el PRM tiene mayoría, tiene que tenerse cuidado. Claro. Cuidado. Y que recuerde también, don Johnny, que cuando se empezaba a hablar de reforma, ya luego de haber ganado nueva vez el presidente Luis Sabinader Corona, él tenía la intención de reunirse con todos los líderes de la oposición, justamente por lo que usted dice, por la importancia que es tener de tu lado y también la asesoría y la orientación de los líderes opositores. No le conviene a él. Y repartir culpas. Exacto. Estamos todavía esperando a Leone. Le anda huyendo a eso. Y ha ido acomodando eso por eso. Porque también Leone quiere saca capital político. Sí. Claro. Eso es así. El problema va a estar, mira, yo pudiera dar por seguro que la oposición va a favorecer el proyecto. Y se puede transar. Aquí puede darse algo. Lo voy a decir con tiempo, que no lo ha dicho nadie. Oye, la oposición puede transarse y aceptar la reforma fiscal. Ahora, la oposición no va a aceptar la reforma constitucional. Y si el PRM la impone, va a tener que elegir un candidato. Pero, oye, que pueda acabar con todo. Y eso es difícil ya. Hasta ahora no hay candidato potencial. No. Hasta el tiempo que saca 57% no hay candidato. ¿Quién está atrás? El que tiene 30. Sí. El que tiene 30, yo calculo que ya que el 26 se lleva un 10 del otro lado del que dijo el mismo presidente de ese partido que tenía 30 y pico ante las elecciones. Sí. La gente no vota por candidatos que no tengan posibilidades electorales presidenciales. Eso es así. Pero por eso es que yo digo. Por eso es que yo digo a Omar. Omar Fernández, estate tranquilo. Si le falta. Es que tu papá tiene 30. Le falta. Y tu papá no es verdad que le va a dar eso. ¿Leonel va a ser candidato hasta que esté vivo en este país? Ya cuando él no vea más, le puede dar oportunidad a Omar. Pero en política eso no se maneja así. Bueno, querido. Gracias. Gracias por ver el video.